Lo que tú ves en Iquitos no lo vas a ver en Lima Y lo que ves en Lima no lo verás en Iquitos De verdad que es una cultura muy diferente hasta en la forma de hablar Hola que tal mi gente por aquí Cherenco trayéndote otro video más Recuerda por favor suscribirte, deja tu like, deja tu comentario y comparte el video Ve a todas mis redes sociales a seguirme para que te enteres de cuando yo vaya a subir un video de cualquier cosa Pa' que estemos en contacto, esa es la vaina, pa' que estemos en contacto Señores vamos a ver este video que es como un blog de un chico que se llama Fran Y él subió un video de Iquitos que dice Esta es la ciudad más caótica del Perú, Iquitos Vamos a ver que uno se puede encontrar en ese video así que ya tu chave En medio de la selva amazónica se encuentra la ciudad más aislada de todo el Perú En donde solo puedes llegar por agua o por aire, pero no por tierra Ya que no existen carreteras que te lleven hasta este lugar llamado Iquitos Una ciudad bastante peculiar Este día lo vamos a iniciar en la plaza de armas de Iquitos Contemplen la parte más céntrica de esta ciudad amazónica Por cierto, Iquitos también tiene el título de la ciudad remota con más habitantes de todo el planeta Y esto es porque a día de hoy cuenta con más de medio millón de personas que viven actualmente aquí Saben, he estado viendo algunas publicaciones por internet Y algunas personas comparan a Iquitos con países como Tailandia o la India por lo ruidosa que es Y esto se debe a que aquí se mueven muchas motos porque es el transporte principal Y a primera impresión diría que más del 90% de los vehículos que transitan en Iquitos Son mototaxis o como le llaman aquí, las motocar Hey, miren lo que tenemos ahí enfrente No es cualquier lugar porque esta es la Casa del Fierro ¿Pero qué es la Casa del Fierro? se preguntarán ustedes Pues se dice de que este lugar fue diseñado por la misma persona que diseñó la Torre Eiffel de Francia Imagínense el valor Pero ojo Guau, eso está muy interesante señores Me encantó ese dato Muy bien, no sabía eso Eso le da un valor pero inmenso Ojo, ojo Esa información no es confirmada Es una especie de rumor que ha vuelto a este lugar uno de los más emblemáticos y populares de esta ciudad de Iquitos Ok, 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 el chico aclaró que no es confirmado eso de que lo hicieron con los mismos materiales de la Torre Eiffel y la misma persona Ok mi gente El día de hoy es puro local comercial Miren, en el primer piso está funcionando una farmacia Arriba un restaurante Full negocios Miren como son las columnas aquí No son tan gruesas Son hechas de metal Pero bueno, el techo de madera con metal Y esto es parte de la Casa del Fierro señores Las estructuras ya están bastante viejas aquí Por lo que veo Con usted es mi guía El ñaño Jan Marcos Moreno El fran de la selva Hoy te parece amigo Muchos no se han dicho eso Porque la forma del cabello Utilizamos braques Son del mismo color Del mismo con textura Y lo más chévere que Frank vino hasta Iquitos Para pasarlo bien chévere Bien bonitillo A ver, a ver Que dicen ¿Se parece o no se parece a mí? Solamente creo que le faltan los lentes Porque los braques ya los tiene Y el pelo también El pelo también ya lo tiene Mi hermano perdido Acá Jan Marcos me dice Que estamos con un poquito de suerte Porque resulta que hay días Que aquí llega hasta 38 grados de temperatura Porque estamos en plena selva amazónica Hace demasiado calor Pero justo hoy La suerte está de nuestro lado Y está templadito Un poquito nublado Ahora mismo estoy caminando Sobre el malecón Tarapacá de Iquitos Que es una de las zonas más turísticas Que tiene esta ciudad Porque si hay demasiados restaurantes Wow, ¿vieron eso ahí? Como con todas esas maticas En el agua, en el río Yo creo que a esas hojitas Le llaman lila Creo, no estoy muy seguro Y se lo ponen a los pescaditos A los betas ¿Saben lo que son betas? Escríbemelo ahí en los comentarios Pero son unos pescaditos Que pelean entre ellos Ojo Creo que esos son lilas Lo que tiene el agua Negocios por aquí Aparte de ello Desde el malecón Se puede apreciar Este vistón terrible Miren Del paisaje Por cierto Esto de acá No es el Amazonas No es el río Amazonas Es el río Italia Que es un afluente De río Amazonas ¿Se acuerdan que al principio Del video Les conté que Iquitos Es la ciudad remota Con más habitantes En todo el mundo? Verán Esto se debe A que hace Muchos años atrás Aquí en Iquitos Estaba muy presente El auge del caucho Era el negocio Del momento Es por eso Que aquí se movía Mucho dinero Mucho money Y debido a ello Muchas familias Se acentuaron aquí La población creció Porque había Oportunidades laborales De aquí Desde Iquitos Se enviaba el caucho Para Europa Imagínense Pero con el pasar Del tiempo El negocio Fue bajando Y a día de hoy Que estoy grabando Este video Ya el caucho No es el negocio Del momento En Iquitos Si no El principal motor Económico Vendría a ser El turismo Interesante Está todo Esa información Señores Me gusta Me gusta Bien Acabamos de llegar A Nanay Me han traído Aquí Porque dicen Que en esta zona Podemos encontrar Cosas Interesantes Cuidado 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 Miren que íbamos A pisar Nos caíamos Hay que tener cuidado Miren lo que tenemos Acá Ni bien llegamos A Nanay Y encontramos Gusanos vivos Bálvaro Gusanito Señores No lo puedo creer Yo no he comido Eso Y creo que no lo comería No 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 Mi hermano Yo creo que si comió Si estoy seguro Que mi hermano comió Creo que me dijo Un día Que si lo comió Recuerden que en un video Yo conté Que mi hermano Está casado Con una peruana Que es de Iquito Estos son los suris Miren ahí Como lo sacan Eso es tierra O no No es tierra Eso De una planta Como hace rin Parece ¿Qué come el suri? Esto Y hay algunos Que le comen vivo ¿Tú comes vivo el suri? No Asado Pero hay personas Que sí Que le comen Tú no lo comes vivo Si él Es de Iquito Y no lo come vivo Imagínense yo Señores Que no soy de ahí Ay 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 Ey pero eso se respeta La gente que come eso Yo tampoco estoy diciendo Que eso es De que ay que sí No Pero como no estoy acostumbrado Yo no lo comería ¿Saben? Ahora Uno nunca puede decir Que no lo comería Porque en una situación Que requiera comerlo Vamos a tener que hacerlo Obligado Es más Yo digo que no lo comería Pero yo creo que si voy Con un par de gente Y nos ponemos a vacilar Y me dan uno Si me lo como Pero crudo No Así vivo no Hay gente que se lo come vivo Ay 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 Es rico es vivo Es rico ¿No? ¿Y por qué lo separa? Este y este ¿Qué diferencia hay? Esos son más grandes Esos son más chicos Algunos de acá están muertos Acá están bien A ver voy a tocar uno Mira Ay Como se mueve Que se mueve todo su cuerpo Bueno señorito Gracias Por acá tenemos pescado Miren Espérense 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 Déjenme ahí por favor En los comentarios ¿De dónde es que sacan Esos gusanitos? Me gustaría saber Dónde que lo atrapan señores Porque es una locura Porque la gente come muchísimo de eso Mira ahí donde estamos viendo En la imagen Dónde están los gusanitos Miren Ay 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 Suri que acabamos de ver Pero aquí ya está asado Cocinado ya miren Acá más Los gusanos suris muertos Ya asados En la parrilla Es raro ya Normalmente acá En la selva A uno no le pasa Lo que me está pasando a mí Me está dando gripe Y se me está cayendo el moco Por la nariz Miren lo que tenemos acá No es cualquier carne Estamos viendo La carne de un lagarto Miren ahí pueden ver la pata Le acabo de hacer zoom Para que ustedes vean Ahí se puede ver La piel verde todavía Del lagarto ¿A cuánto está la pata de lagarto? 20 soles 20 soles La pata de un lagarto Miren ahí No puede ser ¿A qué sabe el lagarto? Déjenmelo ahí en los comentarios Si te ha comido lagarto Déjenmelo ahí en los comentarios Ahora Uno se pone a ver estas cosas Pero señores Lo que pasa es que en Iquito Están acostumbrados a comer esto Para ellos es normal señores Lo que pasa es que uno se asombra ¿Saben? Porque jamás en mi vida Yo he visto estas cosas ¿Saben? Entonces uno se sorprende Demasiado señores Impresionante Y a la parrilla Listo para ser devorado ¿Para qué es buena la carne de lagarto? Es buena para el asma Para el asma Para el asma Ahí te da La más fuerza ¿La porción pequeña La más pequeña ¿Cuánto está? Para probar nomás Esto está 15 Esto está 15 Este es el pecho, ¿no? Esto es la costilla La costilla es Claro Tiene un tacache Ay, ay, ay Tacachito de cortesía, miren Ahora sí Ya estamos listos Para probar La carne de lagarto A la parrilla Que viene acompañado De arroz chaufa Y esto que es tacachito, ¿no? Ahora sí Ok Ay, no sé Estoy nervioso Nunca he comido carne de lagarto La verdad Miren este trozón Es el más pequeño Que nos han dado, miren Ahí está La carne de lagarto Con todo el cuero Oh, miren esto, miren Miren cómo se separa El cuero de la carne, miren Vamos a ver un pedacito nomás Porque no creo que termine todo Está duro la carne, ¿eh? El sabor se asemeja mucho Al sabor del pollo Pensé que iba a estar muy desagradable Pero no El color de la carne incluso Es similar a la carne del pollo Es más Si a mí no me dicen Que es carne de lagarto Ni siquiera me daría cuenta O sea, el sabor no es desagradable Pero no lo voy a determinar Es lagarto, hermano Toda carne Mientras que esté bien sazonado Bien condimentado Va a salir Vas a ver bien Bueno, yo como soy amazónico Bueno, yo estoy acostumbrado ya Aunque La mayoría tampoco No nos come Como el surio o el lagarto Pero para mí es chévere Mire, acá la salsa de cocona Pone un poquito Y a disfrutar La cocona Al final creo que el problema No está en el sabor Sino en nuestras mentes Uy, qué rico eso de El plátano, miren El plátano Con todo lo que usted le ponga Me encanta De hecho Yo como plátanos Todos los días Señores Mi esposa me tiene que hacer plátano Sí o sí Con todo Con cualquier comida Este Soy súper fanático del plátano Lo que dijo el chico hace un rato De que Eso está en la mente De uno Porque como él dice Que sabe a pollo Si no le decían Que era lagarto Él se lo comía Con gusto Pero como tú sabes Que es lagarto Tu mente juega en contra Si estoy con él De que eso está aquí En la mente Aquí tenemos El caimito O también conocida Como la fruta del amor Dicen que es bien pegajosa ¿Cuánto está, señito? Dos soles A ver uno Dale Caimito Eso se escucha muy interesante Esa fruta Quiero probar esa fruta Caña Amona Acá tenemos El caimito Tiene un sabor Bastante agradable Es como gomoso Pero es muy dulce A la misma vez Rico, eh Y la verdad Nunca había escuchado Nunca de esta fruta Nunca, nunca Y eso que yo también Soy del Perú Ni yo, hermano Yo no soy de Perú He estado en muchos sitios De Perú Pero primera vez Que yo conozco esta fruta Y voy a empezar A buscarla En todos los lados Porque me gustaría probarla Esta parte de la selva Nos sorprende Con cada cosa El caimito ¿Lo conocían? Yo no Después de comerlo Los labios se te pegan, eh Es como goma Algo así Es por eso que le llaman La fruta del amor Algo muy utilizado Aquí en Iquitos Es el carbón Que ahí están trabajando Miren Ya que normalmente Lo usan para las parrillas Para cocinar Y diversas cosas En fin Sigamos caminando Por las calles De Nanay Y en plena calle También encontramos A los barberos callejeros Miren ahí Ahí están dándole Su escalada al hombre En plena vereda Miren Al lado de la vereda El agua se estancó Miren Ahí está el agua estancada Que dentro de sí Tiene peces Logran ver ahí Los peces Son bastantes Ahora vamos a subir Al jumbo Es una combi De madera Ahora sí Ya estamos dentro Del jumbo Que es bastante espacioso Por dentro Por acá Como les dije Es de madera Esto también de madera El techo de madera Las ventanas Super ventiladas Y esto se debe A que aquí en la selva Como hace demasiado calor Imagínense Si este carro Fuera de metal Aquí adentro De la gente Es de sancocha Es por eso Que lo han hecho De madera Para que sea Más fresco Por dentro Como aquí en la selva No sabemos Que día va a ser lluvia Día calor Por ejemplo Puede estar un solazo Después de un rato Y hasta la lluvia Y eso es algo Muy sorprendente Que también miren Los que les voy a mostrar Acá están las ventanas No hay nada Mira Se abre esto Se levanta esto Wow Que interesante Ya está Con eso nos protege La lluvia Y ya pasa la lluvia Hace calor Listo Y es relativamente Wow Que súper Súper interesante Está eso Señores Uno aprende Viendo estos videos Y estos videos A mí en lo personal Me parecen muy entretenidos Señores Conocer la cultura La comida Muy bien De verdad que sí Miren Ustedes saben que mi cuñada Es de Iquito Ya lo he mencionado Varias veces Entonces Ella tiene como esa jerga De cómo hablan en Iquito Y a mí se me ha pegado Un poco Como que no sé si así Este Yo quiero que me den Un poco de pan Yo quiero que me den Un poquito ¿Me puede brindar Un poquito de pan? Yo creo Yo no Yo no sé Si es así que hablan Díganme ahí En los comentarios Si yo imito bien A las personas De Iquito hablando Ya tú Chave Mente barato Porque el precio Del pasaje Mayormente Es de 2 soles Que vendrían a ser 50 centavos De dólar Aproximadamente Por cierto Esto se los muestro Porque para mí Llamativo Debido a que Es la única ciudad En el Perú En el que encontramos Este tipo de vehículos Es más Esto es ingenio 100% Iquiteño Ya que En esta misma De Iquito Esta parte de acá También es madera Escuchen Como triplay Señores Este Si escucharon Que ahí como que Se dañó la voz Cuando el chico Estaba hablando Es el video Del chico No lo que yo Estoy grabando Saben Para dejárselo saber Parece que al chico Se le dañó Un poco La grabación De su audio Entonces Para que sepan Interesante Señores Bueno ahorita Le estoy llevando A Fran Al puerto Más importante De Iquitos Este es uno De los lugares También considerados Más peligrosos A primera impresión Es un lugar Que honestamente No causa Mucha confianza Wow Miren el suelo Completamente inundado Y es que anoche Cayó la lluvia Bien fuerte Vean por acá Están las cantinas Los bares La cerveza Las cantinas Ahí Por acá La comida callejera Miren Ahí está La comidita Otro Ay casi me caigo Miren Miren donde iba a pisar Si pisaba acá Me iba adentro Al fondo me iba Por acá tenemos Otro barcito Oh Miren las calles Como están estas calles Miren esto Pero bueno Como pudieron darse cuenta Es un lugar Bastante comercial Y bullicioso Como estamos acá Con los equipos de grabación Una señora nos advirtió Que tenemos que tener cuidado Porque el cuidado Nos van a robar Nos van a xicapear Como se los dice Acá en la selva Así que vamos Con cuidado Vean Ahí nos dan la bienvenida Bienvenidos a Mazusa El puerto Uff Llegamos Está bien grande el lugar Ahora les muestro Miren Todas las embarcaciones Que tenemos delante De nosotros Son bastantes Miren Acá están bajando Papa Esta papa Posiblemente La van a llevar A las embarcaciones Aquellos hombres De ahí Están Que locura señores Escríbame en los comentarios Si tú eres peruano Y todavía no conoces Este lugar Escríbeme también Si tú eres de otro país Y te gustaría conocer Estos lugares De verdad que sí Se parece muchísimo Como a la india Como a estos países De afuera Tú no crees Que es peru Tú crees Como que otro país Señores Increíble Lo grande Señores Que es peru Bajando algunas botellas Y bueno Según lo que me cuenta Aquí el ñaño Y anmarco De aquí Van y vienen Embarcaciones De la triple frontera De peru Colombia Brasil De ecuador De distintos pueblos De la Amazonía De diferentes partes O sea Este lugar Conecta a Iquitos Con otras comunidades Se me es imposible No mencionar La cantidad De basura Que hay aquí Miren La zona está Bien barrosa Bien resbalosa A ver Vamos a grabar Una embarcación Por acá Chequen Miren También llevan Materiales de construcción Como esto de aquí Barilla Recipientes de agua Por acá Vean Allá También llevan Reciclaje Ven Vean lo que tenemos Por acá No hay asientos En este barco Lo que hay Son hamacas Miren eso Cuántas hamacas Y las personas Ahí descansando El equipaje En el suelo Es la primera vez Que yo ingreso A un ambiente así Nunca he viajado En una embarcación O sea Estos barcos Viajan A Lima De Lima A Iquito Y de Quito A Lima He escuchado Que estos barcos Duran hasta Tres y cuatro días Si no me equivoco O hasta cinco días Para llegar a Lima Déjenmelo ustedes Ahí en los comentarios Pero es más o menos Unos tres días Creo Increíble Señores Hay que vivir Esa experiencia De verdad que sí Pero me dicen Que el viaje Es durísimo Porque no avanza Tan rápido Como otro tipo De transportes Fluviales Y debo reconocer Que el ambiente Aquí está bastante fresco Y esto es por las ventanas Por aquí Entra todo el aire Porque si no Aquí adentro Se pueden zancochar Si está cerrado Vamos subiendo Porque me dicen De que aquí Hay más de un piso Y efectivamente Con ustedes El segundo nivel Y bueno Según tengo entendido Este enorme barco Está partiendo De aquí Iquitos Hasta la triple frontera De Perú Brasil Y Colombia No sé si ustedes Se acuerdan Que a inicio de año Hicimos esa aventura De la triple frontera Yo lo hice En rápido No en barco Y en el rápido Que es una lancha Llegó en una sola noche Llegó hasta la triple frontera Desde Iquitos Pero esta embarcación Me dice que es más lenta Y demora Tres días Tres días Para poder llegar A la triple frontera Wow Y por acá encontramos La cabina de control Subimos por aquí Por aquí Verdad Miren eso Increíble Las palancas de cambio Algo así Vendrían a ser Por acá No sé qué será eso Pero bueno Ahí tenemos el enchufe Por aquí El que está a cargo De la navegación Puede tener la vista Muy amplia De enfrente Por acá tenemos que bajar Para poder tomar Nuestro bote Ya que vamos a cruzar El río Italia En unos instantes Qué interesante señores El video está muy muy bueno Miren cómo están nadando En el agua ahí Wow Logran ver Y el agua No está nada limpia Miren acá Miren cómo está De contaminar el agua Y la gente Nada igual Miren ahí Wow Son muy valientes Para hacer eso Ahí están cargando carbón Ah su madre Miren ese hombre Cuánto carga Uno, dos, tres, cuatro Cinco costales de carbón Bien pesado Bastante movimiento Ahí por acá Una cosa que noto Es que la persona de Iquitos Son como súper alegres Señores Se le ve tranquilo Se le ve bien a ellos A pesar de que No viven en la ciudad Se le ve que son felices A ellos con lo que tienen Y eso es muy importante Ahí están los populares bares O cantinas Mejor dicho No puedo obviar Todo lo que estoy viendo En el suelo Miren El agua contaminada El olor es putrefacto Honestamente Es muy feo Por cierto Ahora estamos en el puerto Mercado también Productores Que desde acá Ahora Antes era un puerto Muy principal Pero como está en construcción Ahora está así Como pueden ver Todo un desastre Un caos Miren ese hombre Para poder trabajar Tiene que meterse Debajo el agua Lo ven Casi todo el cuerpo Sumergido Wow Así es como van a transportar La moto A otra parte Por el río Miren Ven esa señora Que está ahí Dicen que está haciendo ¿Qué cosa? Es una costumbre Muy típica De las mujeres amazónicas Se ponen a buscarse El piojo Y luego Si encuentra uno Le come ¿Se lo come? Sí, sí Se lo come Y más Aunque a veces Se encuentran lientes Dice Y con el más Que suena Es porque Está verde Algo así Vamos a subir El botecito Están escuchando Señores Lo que acaba De decir Ese chico O sea Ellas cogen De su cabello Buscan piojos Y se lo comen Y hacen hasta Que suene O sea Fíjate La cultura Eso debe De venir Señores De una generación Pasada Y todavía No han perdido Esa cultura Esto Es increíble Señores De verdad Que sí Vamos a dejar Un rato El puerto Productores Porque nos vamos Allá enfrente Que se encuentra Un lugar Llamado Isla Iquitos Y llegamos A la isla Iquitos Que obviamente Está dentro De Iquitos Acá las casas Son altas Con pilotos De madera Miren Lo pueden ver ahí Y ahora les cuento Algo interesante Aquí En Iquitos No existe Verano Invierno Primavera Otoño No existen Esas temporadas Porque estamos En un lugar Tropical Amazónico Resulta Que aquí Las temporadas Son Vaciante Y creciente Solo dos Y les explico La vaciante Es cuando El caudal Del río Está bajo Y se forman Las famosas Playas Amazónicas Y la temporada Decreciente Es cuando Las lluvias Son intensas Y el caudal Del río Está bastante Alto Es por eso Que las casas Aquí tienen Pilotos Miren Eso que le Acaba de explicar Es lo mismo Que pasa En República Dominicana Ahora Le podemos Hallar una diferencia En República Dominicana Y es Iquitos Está rodeado De esos ríos Amazónicos Por decirlo De una manera Que son Enormes Y cuando Llueve Eso crece Muchísimo Y por eso Tienen que hacer Las casas Como la estamos Viendo Súper altas Pero en República Dominicana Como no estamos Rodeados De eso Entonces Las personas Viven en Casas Normales Pero de que Es idéntico De que se llena Como quiera De agua Y los niños Empiezan Incluso Hasta nadar En las calles Pero como les digo Iquitos Es más peligroso Porque son ríos Amazónicos Alrededor Ustedes Corríjanme ahí Si lo que yo estoy Diciendo no es así De que son ríos Amazónicos Que tiene alrededor Pero República Dominicana No llega a ese nivel Porque no tiene río Nosotros estamos Rodeados de mar Entonces La temperatura De República Dominicana Es súper Parecida A la de Iquitos Bueno Yo diría que la de Iquitos Es mucho más picante Pero créanme Que República Dominicana Es Súper picante Ahora Para las personas Que ven este video Que son de Perú Y no han viajado A República Dominicana Tienen que saber Que República Dominicana Es un país Muy Pero muy Moderno Dominicana Es muy Pero muy Caro Por eso es que A República Dominicana Viajan Muchísimas Personas Famosas A gastar Su dinero Allá Yo le diría A República Dominicana Por exagerar Señores Por exagerar Como un Dubái Pequeñito Porque es muy Pero muy Caro Entonces Para que lo sepan Los peruanos Que no han viajado Pero es muy agradable A República Dominicana Le va a encantar Porque las playas Son un paraíso Pero qué interesante Lo que estamos viendo Aquí en Iquitos Es increíble Señores O como le dicen Orcones Que hacen De que sean Altas Y que en época De creciente Todo esto Se inunda Y no les afecte En nada Porque la casa Está bien arriba Sigamos caminando Por las calles De Isla Iquitos Un lugar Aparentemente Tranquilo No hay mucha Buya por acá A ver Vamos a aprovechar Para mostrarles Cómo es por dentro Una casa Típica De este barrio Vamos a ver Todo eso Se llena de agua O sea ¿Qué tal? Buenas 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 Vean Casi toda la casa Está hecha De madera El techo Si es de calamine Y bien alto Para que no lo sofoque Con el calor Y si se dan cuenta Es todo bien abierto Bien ventilado Miren Acá por ejemplo No hay pared Y puedes ver Lo que está haciendo El vecino de enfrente Obviamente Todo esto Es por el calor Sofocante Tienen que hacerlo Lo más ventilado posible Miren Este es un cuarto Típico Vean La ropa Tendida Por los alrededores Esta vendría a ser Su cama Que es una hamaca Aquí descansan Bueno Por aquí Algunas cositas El suelo Completamente De madera Con esto Suelen remar Porque cuando la zona Se inunda Es necesario Para remar Con el bote Esta vendría a ser Su sala Ahí están sentados Parte de la familia Su mesa Para comer Una gallinita Otra gallinita Vamos a entrar por acá Miren Esta escalera Te da pase A la cocina Acá está la cocina Vean Es impactante Todo esto El techo también Aquí sigue siendo Bastante alto Y no hay pared Que tape Se ve todo Incluso lo que hace El vecino Y si alguien Tropieza En la cocina Podría caerse Miren Fácil son Dos metros De altura Hasta el suelo De ahí Justo acá Están cocinando Un pescadito A leña Y miren El ser humano Tanto que nos quejamos Tanto que nos quejamos Y hay personas Que la pasan Peor que uno Eso a mí Me llegó ahí Ver que ellos Están durmiendo En una hamaca Y son personas Señores Que duran Muchísimo tiempo Llegan a los 100 años Y eso se debe A que Por más que nosotros Nos veamos Con tecnología Y con El mejor Televisor Y todo eso Nosotros No somos Más felices Que esas personas Créanme Esas personas Que nosotros Estamos viendo ahí Si usted le pregunta Que son felices Si son felices Y eso es Sorprendente Señores Pero a mí Me parte el alma Ver esas cosas Pero yo sé Que son felices Saben Estoy Estoy 100% seguro En detrás de la cocina Se puede ver El bosque Miren Que loco Por acá Otro ambiente No hay pared Tampoco Es alucinante Como vive la gente Aquí Todo bien ventilado Bien abierto Bien expuesto Miren Acá coleccionan El caparazón De la tortuga Miren Son varios Los caparazones Ahí Gracias Hasta luego Cuídese Maestra Gracias por mostrarnos Cuídense Algo curioso Miren Gianmarco me dice Esta plantita Te pica Todo el cuerpo Si tocas La hoja Nada más Entonces yo le digo Esa planta Yo la conozco Y se llama Ortiga Solo que acá Le conocen con otro nombre Y le dicen Nishanga Pero es lo mismo Bueno Fran dijo Que es Nishanga Pero en realidad Es Nishanga Que las madres Amazónicas Se utilizan Para corregir A sus hijos Que no le hacen caso Con eso En todo el cuerpo Para que sea Bien tranquilo Aquí el hombre Está pescando ¿Qué pescado saca Me dices? Sábalo O sea El niño se porta mal Y toma Contrale ahí Para que te pique Y deje de estar Embromando Yo tengo que buscar Esa hojita Para la hija mía Pescado Mirenla ahí Como sacó la cabeza Una hojita De quito Que voy a buscar Para sobátela A ti en el poto Cuando tú te pongas Malcriar Dicen que La señora De ahí De quito Le ponen eso A los niños Para poder Calmarlo Cuando están Jodiendo Como tú O pez Sábalo Cuidado O sea Anzuelas Tu oreja Vas a anzuelar Cuando no saben Anzuelar Pues a veces Se abajen Tu oreja Vas a anzuelar Dicen Alguna jerga De la selva A fácil A fácil Es cuando No sabe hacer algo Bien Por ejemplo Si huicapeas También huicapear Que es lanzar algo Hay varias De las cuales Cherete Cherete Que es novio Normalmente No lo utilizan Lo que más utiliza Es tu gallo Es como decir Tu novio A una chica A un gallo Se gusta Haciendo a ver A tu gallo Seguro Tiene bien A su novio Y Cherete Casi No tan solamente Así en Lima Ya como que Le conocen Con ese término Pero nosotros No usamos No lo usamos Como decir Huambrillo Nosotros no utilizamos Si utilizamos El término Huambra Para referirse A una mujer Huambra Huambra Si es ñaño 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 Ñañito Todo un mundo Las jergas De la amazonía Porque obviamente En lima En la costa En la tierra Varían las jergas Y acá Son completamente Diferentes Qué locura Qué locura De verdad Buen trabajo Que hace el chamaquito Y ahora Acabamos de llegar Al puente Nanay Que es Óiganlo bien El puente Más largo De todo el Perú Porque tiene 2.283 metros De largo De longitud Imagínense Es un puente gigante Manejan bicicleta Por ahí Vienen a tomarse Fotos Transitan En las motos Por doquier Sin duda Es una zona De relajo Para la gente Y por debajo Del puente Tenemos las aguas Del río Nanay Uy Qué rica Qué belleza Miren eso El sunset Es único Aquí Qué deleite Para los ojos Y bueno Este video Va llegando A su final Quiero agradecer Aquí a mi caucita Yanmarco Bueno al ñaño Yanmarco Por haberme ayudado En este video Ya saben Espero que les haya gustado Inventarles a todos Que ven a conocer Nuestra maravillosa Ceba Que es parte De nuestro maravilloso Dale papá Entonces ya saben Nos vemos unos cuantos días más Acá en Iquitos Porque vamos a seguir Grabando videos En el Amazonas Nos vemos Chao Señores De verdad De verdad De verdad Que tienen que ir Al canal De ese chico A apoyarlo Porque ese chico Sudó Para que la gente No le dé like Señores Miren Él se llama Frank Es primera vez Que estoy reaccionando A uno de su video Así que por favor Yo no lo conozco Personal Ni nada Pero vayan A apoyar a ese muchacho Porque sudó La gota Gorda Este Opinión final El video Me agradó demasiado La pasé muy bien Con ese video Muchas vistas Hermosas Una cultura Muy bonita La vibra Que me transmite El video De las personas De Iquitos Es que son muy amables Es que Viven bien La forma De las personas De Iquitos Vivir Me parece muchísimo Esos lugares Así de la India No sé por qué Hasta el chico Lo dijo Pero como que es parecido Saben Será por la bulla El movimiento Porque yo veo Iquitos Como muy rápido Cosa que yo no comería Porque soy súper ñoño Para comer Es el cocodrilo Quizá lo pueda probar Así como hizo el chico Y quizás pueda probar Un poquito del gusanito Ese Pero señores Miren Hay que tener valor Ah otra cosa También me dicen Que comen piraña Con toilo dientico Que la fríen Y todo Eso si yo lo comería La piraña Porque viene siendo No sé Un pescado De eso de río También comería Cangrejo De eso de río Eso también Si me imagino Que hay por ahí Pero muy interesante Me gusta la comida De ellos Me gusta como hacen El plátano Y le ponen Esa cecina Me gusta Eso picante Que lo hacen Como de una fruta La cocona Me gusta muchísimo Y de dos maneras Me gusta Cuando lo hacen Como picante Y me gusta Cuando lo hacen Como jugo Es increíble Señores Espectacular Nada mi gente Un video Un video Un video Un video Interesante Una cultura Super Genial Y una cultura Muy Diferente A la de Lima O sea Lo que tú ves En Iquitos No lo vas a ver En Lima Y lo que ves En Lima No lo verás En Iquitos De verdad Que es una cultura Muy diferente Hasta en la forma De hablar Pero al final Tienen algo En común Que son Hermanos Peruanos Y nada mi gente Hasta aquí el video Recuerden dejar su like Recuerden compartir el video Compartan el del chico Y también compartan este Dejen su comentario Esto es Cheneco Chau